La actualización 6.0 llegó a Grim Soul y obviamente nos trajo una nueva cacería escarlata Y dentro de lo más importante que tenemos es el nuevo evento llamado la guarida del nigromante ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Gente, el día de hoy vamos a ver el mejor evento que pudo llegar dentro de una actualización Como ven, vamos a ir a la guarida del nigromante Dato importante aquí, tengan cuidado como ven, lleve cosas gastadas Valga notarse, todo mi equipo estaba súper, súper gastado Estaba en rojo, error mío, aparte de llevar pocas armas Pero bueno, dentro de lo que pasa aquí es simplemente un evento en el cual debemos acabar con esqueletos Mientras van saliendo y aparte de esto, va a salir un enemigo El nigromante al cual tenemos que acabarlo Como ven, simple y sencillamente vayan y ataquen a todo Ya que es muy fácil acabar con ellos Pero aquí viene lo difícil Como ven, se me rompió súper rápido la ropa Y aparte de esto, el nigromante va a estar saltando Cada vez que se reinvoca o cada vez que reaparece Va a estar saliendo en una zona diferente Como ven, los símbolos en el suelo más o menos indican las zonas donde va a aparecer El problema aquí, sus esqueletos aparecen súper rápido Y otra de las dificultades es que ellos pegan súper rápido Aparte de esto, tu arma se va a acabar súper rápido Así que recomendación, tienen que ir con un arma de al menos 70 de daño Para acabar pronto con los esqueletos Aquí como pueden ver igual, terminé sufriendo el problema de que me rompieron toda mi armadura Aquí en cámara lenta se puede notar mi tremendo error Me acaban de activar la poti de San Peter Por un lado bueno que la llevé Por otro terrible Ya que tres de esqueletos no me suelen acabar así Pero la dificultad en estas zonas es que tus armas se acaban súper rápido Y aparte de eso, no tenía idea de cómo iba Para hacerlo más fácil, fui con la mejor armadura que tengo Armadura de cuervos, tanto de pies a cabeza Todas las armas, o toda la armadura va con total resistencia Ahora, antes de entrar, nuevamente ya recibo golpes Y lo único que se me ocurre aquí es cambiar de arma Como ven, llevé una cimitarra afilada al nivel 3 Y la verdad, bastante útil Ya que acaba súper rápido con los esqueletos Pero, aparte de esto Yo como dije, recomiendo un arma de 70 de daño En este caso, recomiendo una espada bastarda Como ven, se acaba súper fácil con el enemigo La única dificultad es sus esqueletos Si no tenemos las armas adecuadas, vamos a estarlas sufriendo Pero como ven, simplemente me acerco donde está él Acabo con los esqueletos lo más fácil que puedo O lo más rápido Y trato de atacarlo Como dije, la dificultad más grande aquí Va a ser que nuestras armas se van a gastar el doble de rápido Hay un par de misiones que se pueden completar en esta zona Así que, voy a estarlas trayendo durante uno de los directos Dicho eso, gente, también traeré la sugerencia para acabar con todas las misiones de la semana 1 Ya que es muy sencillo acabarle esta vez Aquí como ven, igual salen los esqueletos Pero, a fin de cuentas, se acaba súper rápido con el jefe O mini jefe en este caso Que no tiene nada de armadura Y más que nada, nos deja recompensas únicas Como pueden ver en esta parte La verdad, se gasta bastante armadura Tengan cuidado Pero, lo bueno del jefe es que nos deja artículos únicos Como ven, deja los pergaminos nuevos Que son para invocar eventos Aparte de esto, la máscara de ritual Ojito, un artículo de colección Así que, guárdenlo bastante Para el final, lo único que me falta Es abrir con un barril de pólvora la puerta Consejo, traigan un barril Yo cometí el error de venir con una bomba Así que, desperdicé una bomba de nivel 3 En esta zona, igual Muy rentable, como digo El evento es bastante rentable El único problema es la cantidad de pólvora que vamos a necesitar Pero, bien lo vale Porque dentro de este cofre final Nos llegan más recompensas Dentro de lo principal Que son pergaminos nuevamente Que, como ya mencioné En esta actualización Se pueden invocar las zonas temporales Y están muy cargadas Aquí, como ven Me deja incluso un arco de hueso Una resurrección tomo 5 Que obviamente me servía Ya que fue el siguiente tomo de mi resurrección Y aparte de esto Nos está dejando Armas y trajes legendarios Y ojito adicional Mapa de friend oscura Que es muy buen Muy buen evento Gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Ha sido así Regálame un like No olvides suscribirte Y no olvides por ahí abajo Dejarme un comentario De que es lo siguiente que quieres ver Dentro de la actualización Con esto Yo me despido Gentecita Espero que te haya gustado el video Y conmigo será Hasta la próxima Bye gentecita Chau